Sentado frente al mar, mil besos solo le di Después le dije adiós, todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti Sin saber por qué Isolada en él Zona previa al mar Bajo el cielo azul de vuestro ojo Mil violines en su voz Susurrado un adiós Y un amor que se quedó perdido frente al mar Y el viento no llegó Silencio sin piedad Te encontraré a volver Más en la soledad su voz me gritará No, no te vayas feliz Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Zona previa al mar Bajo el cielo azul de puerto ojo Marta... No, no ... No, no ... No, 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 no... No... La, no, 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 no ... La.... La vida Vamos a la Argentina, también al Ecuador Vamos a la Argentina, Perú y el Paraguay Vamos a la Argentina, Bolivia y el Brasil Vamos a la Argentina, Chile y Uruguay